Hace mucho tiempo que deseábamos más camas, la pandemia trajo la necesidad a flor de piel, así que estamos trabajando por esto desde el inicio de la pandemia. Y finalmente se dio cinco camas más que van a atender la región y probablemente dar asistencia a otras regiones sanitarias que hoy están con problemas de cama. Tenemos un privilegio en Roca, un recurso humano suficiente para abrir estas cinco camas, tanto de médicos como de quinesiólogos y enfermeros, que no es la situación, quiero recalcar, del resto de la provincia ni del país, porque la terapia intensiva está en crisis y ustedes lo saben. Así que nosotros no podíamos perder y desaprovechar al recurso humano calificado y dar la respuesta a la población que necesita, que es camas realmente de terapia intensiva, equipadas, pero también con el recurso calificado desde el punto de vista de los profesionales. Así que esperamos que esto sea más calidad y más seguridad para los pacientes. Concretar sueños, concretar ideas, eso significa. Y la verdad que para la población también, ampliar casi al doble las camas de UTI es muy importante. Sobre todo, siempre digo, el personal calificado que tenemos nosotros. La verdad que es un loco. Además de esta sala es también un homenaje a la doctora donde lleva su nombre, ¿no? Sí, ella fue la gestora de la primera UTI de todo el valle y formadora. Muchos intensivistas de la zona son formados por ella. Y es la vicepresidenta de la SATI, así que miren qué lujo que tenemos. Y la verdad que desde el gobierno se hizo una gran inversión. Sacamos la cuenta de 37 millones, casi están invertidos acá. Así que, nada, el trabajo en conjunto fue maravilloso. Seguimos trabajando para la gente, seguimos invirtiendo por la salud de la gente. Y eso es lo que nos reconforta.